Hasta el momento se encuentran atendiendo a personas jubiladas del ICCS, por ello la encargada de esta oficina mencionó sobre esta nueva modalidad. Normalmente el año pasado todavía se produjo un evento en el mes de mayo y junio para jubilados del ICCS, pero actualmente ha cambiado el sistema para jubilados del ICCS. Ellos deben venir en el día de su cumpleaños si son pensionados. A diferencia de los beneficiarios, deben venir en la fecha de cumpleaños de la persona que les ha dejado el beneficio, o sea, de la persona que ha fallecido y ha dejado el beneficio. Las personas beneficiarios deben venir en la fecha del cumpleaños del que ya está fallecido. Según dijo la funcionaria, en lo que va del año el proceso ha caminado de la mejor forma. Yo pienso que el apoyo que la gobernación como institución gubernamental le ofrece al ICCS es de bastante beneficio para la población principalmente, porque aquí se trabaja con un sistema operacional de computadora, donde ya los datos del jubilado aparecen y se les puede efectuar en muy corto tiempo. Este proceso de supervivencia culminará en el mes de diciembre, por lo que se le hizo la invitación a todo el sector de jubilados para que se acerquen a esta oficina ubicada en gobernación departamental.